Hola, yo soy Juancho de las Priella y quiero mandarle un saludo con mucho cariño a todos los trabajadores y a todos los pacientes del Hospital Militar. Quiero mandarles muchas, muchas bendiciones, felicitar a los médicos por tan grande labor, alentar a las personas que están enfermas por COVID y por otras circunstancias diferentes a que van a salir adelante. Muchos abrazos, muchas bendiciones. Quería mandar este mensaje de aliento para todos ustedes de parte mía, de parte de Juancho de las Priella.